Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Mi nombre es Silvia Álvarez y muchas gracias por acompañarme una semana más aquí en su programa Cuadro Rojo. En esta ocasión nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación para estar aquí en el estudio a la diputada local electa por el segundo distrito electoral de nuestra ciudad. Me refiero a quien fue candidata del Partido Acción Nacional en esta pasada contienda, Laura Sara Tequesada. Laura, muchas gracias. Hola Silvia, buenas tardes y muchísimas gracias a Líder TV y a ti por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para cualquier pregunta y pues para dialogar y estar un poco más cerca de la ciudadanía. Laura, 26.655 ciudadanos neolaredenses votaron por usted. ¿Qué significa para usted y qué pueden esperar estos ciudadanos ya cuando usted tome posesión, cuando ejerza este cargo tan importante como diputado local? ¿Qué esperamos de usted? Bueno, pues primero que nada yo quiero darle las gracias a todos los ciudadanos que confiaron o que confían en una servidora. Créanme que Laura Sarte no les va a fallar. Yo estoy muy comprometida ahora más todavía con toda esa gente que me favoreció con su voto y bueno, vamos a estar muy cerca de ellos. Vamos a tener algunos programas que no se ha visto aquí en Nuevo Laredo donde los diputados están cerca de la gente. Vamos a tener unas oficinas móviles donde vamos a estar en diferentes partes de las colonias para estar más cerca de las personas. Independientemente que vayamos a tener nuestra casa de gestoría, vamos a estar muy cerca de la gente. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a empezar a caminar para empezar a saludar a la gente nuevamente frente a frente, darle las gracias por ese voto de confianza y que sientan que hay ese acercamiento con ellos, que ellos sepan que nosotros somos sus empleados, que nosotros los vamos a ir a representar a ellos, nosotros vamos a ser por ellos, no nosotros vamos a ir a ser para nosotros y los vamos a tener a ellos a ver qué es lo que nosotros disponemos. No, los diputados no. Lo que la gente nos pida, vamos a estar muy de la mano con ellos, Silvia. Entre los ciudadanos siempre prevalece una desconfianza total hacia los políticos, hacia los gobernantes, porque muchos han fallado, le han fallado al ciudadano. ¿Hasta dónde llega su compromiso, Laura, de realmente darle respuesta a todos los ciudadanos por igual? Yo me considero una ciudadana común y corriente, yo no me considero una política experta. Me gusta la política, es la segunda vez que incursiona en esto, ¿verdad? Con un puesto público. Y bueno, yo siento que por lo mismo como me siento una ciudadana común y corriente, sé las necesidades que tiene la gente. Por eso es por lo que quiero ese acercamiento con ellos. La gente ahora que hemos estado, o cuando anduve en campaña, ellos se sentían tan identificados porque yo, cada que iba y tocaba puertas, era estrechar la mano, verlos a los ojos y escucharlos. Entonces, eso es lo que nos hace falta a los ciudadanos, que los políticos nos escuchen. Y ahorita este proyecto que estamos emprendiendo va a ser algo muy, que va a ser muy tomado de la mano. Comentaba hace ratito que tuvimos una reunión hoy con la gente de la Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Comercio. Y ellos decían, a ver si hay oportunidad de que vengan cuando puedan. Les dije, no. Y yo hablé por mis tres compañeros, ¿verdad? Les dije, no. Aquí no es de que cuando nosotros podamos o queremos. El día que ustedes quieran que nosotros estemos aquí rindiendo cuentas o que nos digan, ¿saben qué? Traemos estos proyectos, queremos que nos apoyen. Nosotros vamos a estar ahí con ellos. De hecho, ya hicimos un compromiso de que cada tres meses vamos a estar en contacto con ellos. Y qué mejor que ellos son personas que representan a muchos comerciantes de la ciudad. Entonces, para nosotros va a ser más fácil el trabajo. Al menos yo así lo siento. Va a ser más fácil ¿por qué? Porque, como les decía, tomados de la mano vamos a rescatar Nuevo Laredo. Yo sola no puedo. Pero necesito… Si, oye, Silvia, me habla, me habla Carmen, me hablan de ciertas organizaciones. Yo te voy a escuchar. Yo soy trabajadora tuya. Tú me vas a decir, Laura, necesitamos hacer esto. Ya lo ponemos en consideración. A ver, lo discutimos. Claro que sí. Y yo soy líder de ustedes. Laura no va sola. Laura trae una responsabilidad muy grande con toda la gente que le prometió. Y yo se lo dije al licenciado Carlos Canturrosas de Villarreal. Yo no le voy a fallar a mi gente. A mí no me vayan a salir con una cosa de que si prometimos y a la mera hora vamos a fallar. Laura es una mujer de palabra y va a salir adelante con este compromiso que trae a cuestas. Esto último que acaba de mencionar, que significaría entonces que usted no va a esperar a que los demás se pongan a trabajar. ¿Usted tomaría la iniciativa de cumplirle al ciudadano? Claro que sí. Porque ellos están, de verdad, estaban ansiosos de este cambio. La gente, cuando te digo, ibas y la saludabas, hasta lloraban. Se le salían sus lágrimas y por favor. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vas a defraudar a alguien que está teniendo toda la confianza en ti? Que te está diciendo, aquí está el destino de nosotros, ¿verdad? Como muchas madres de familia, como muchos estudiantes, como muchos caballeros que están sin trabajo. O sea, ¿cómo les vas a quedar mal? Yo de verdad, yo me sentiría mal. Aparte, yo tengo un gran compromiso independientemente con la ciudadanía, con mi familia, con mi hija, con mi esposo, con mis hermanos. Yo no quiero que en la calle les vayan a decir, tu hermana no hizo nada, tu mamá no hizo nada, o tu señora no hizo nada. Al contrario, quiero que ellos se sientan muy orgullosos y dejar huella aquí en Nuevo Laredo del trabajo y la oportunidad que me están dando de ser su líder. Porque eso es, soy una líder y una trabajadora de esas personas, de estas 26 mil personas que votaron por una servidora. En esta votación que ocurrió en nuestra ciudad y en el estado, y en tres estados del país, particularmente en nuestra ciudad fue histórica la votación que ustedes obtuvieron, ustedes los que fueron en su momento candidatos del Partido Acción Nacional. Esto implicaría un doble compromiso para ustedes, ¿no? Claro que sí, porque fue más de la gente, fue dos veces más la votación que tuvimos sobre nuestros contendientes, perdón, de los partidos, ¿verdad? Que en este caso fue el PRI, con el que más, por decir acercamiento, pero fue, por ejemplo, yo a la señorita Cristabel le llevé 12 mil 130 y tantos votos sobre la votación que ella obtuvo. Entonces, oye, que 12 mil, casi 13 mil personas más estén confiando, ¿verdad? Y te estén dando esa oportunidad, pues no les podemos quedar mal. ¿Y usted pensó en algún momento que iba a perder? La verdad que no. No. No, la verdad que no, porque yo lo percibía con la gente, que te digo, cuando andaba en las caminatas, el que te bendigan, el que te den su mano, el que los escuches. Siempre tuve esa confianza, la verdad me preguntaban que el día de las votaciones y yo andaba nerviosa. Les digo que la verdad que no. Yo estaba muy tranquila porque yo siempre le dije las cosas a Dios. Yo soy una persona muy espiritual. Yo le dije, Señor, si en tus manos está y si tú quieres, ¿verdad? Que yo le sirva a Nuevo Laredo, tú pon los medios para que yo llegue. Y si no, igual, que no me duela. Me decían, oye, si pierdes, bueno, a lo mejor Dios quiso que tuviera una experiencia y que saliera de donde yo estaba para que viera las necesidades que tenía Nuevo Laredo. Pero yo estaba muy confiada. Yo sabía que iba a ganar. Se lo pregunto por lo siguiente. ¿Por qué usted se enfrentó, al igual que los otros candidatos del PAN? Pues se enfrentaron a muchas condiciones que hacían ver que tal vez no iban a resultar ganadores. Está de más decirlo, ¿no? En la historia reciente de Nuevo Laredo, pues había prevalecido el PRI en el poder como principal o primer indicio, ¿no? Primer condición. Pero el hecho que haya usted competido con una persona como Cristabel Zamora, que es una militante que constantemente ha estado en la política, ese es otro factor que usted enfrentó. Bueno, ¿cómo le hizo, Laura? O sea, a lo que quiero llegar es que, ¿qué hizo usted en campaña? Nosotros la observamos en caminatas, pero ¿qué más hizo? ¿O qué les dijo a los ciudadanos? Bueno, yo, más que nada fue una campaña de verdad hecha con mucho amor, con muchas ganas de sacar a Nuevo Laredo adelante. Lo voy a decir, me llamaron traidora porque yo era militante PRI. Que ese es un tema que más adelante me gustaría platicar con usted, que considero necesario comentarlo. Pero me decía que le decían traidora, pero... Sí, y bueno, yo dije, bueno, si a mí me están invitando, yo no me considero una traidora. A mí me están invitando para sacar a Nuevo Laredo adelante, me están presentando un proyecto donde muchas personas que trabajamos por nuestra cuenta, que tenemos nuestros negocios, que nosotros no vivimos del presupuesto municipal, me presentan el proyecto, me gusta, y digo, bueno, es para trabajar por Nuevo Laredo. O sea, yo jamás lo vi como que voy a traicionar acá o me voy a venir porque no me están dando nada. No. A mí se me dio la oportunidad para poder sacar a Nuevo Laredo adelante porque había muchas irregularidades. Hay muchas irregularidades. Nuevo Laredo, yo daba el ejemplo de una casa, cuando está nuevecita, está muy bonita, y de repente le quiebran un vidrio y le tapan con un cartón, le quiebran otro vidrio y le ponen una en la tabla, le roban la puerta y le ponen una lona y le quiebran un mosaico, y así lo van dejando. Para cuando acuerdas y volteas a ver tu casa, dices tú, ¿qué le pasó? Laura, si me lo permite, la producción me está pidiendo que hagamos la primera pausa del programa para invitar a nuestro auditorio a que envíen sus comentarios y opiniones a las redes sociales, las cuales están abiertas desde el comienzo del programa Cuadro Rojo. En sus pantallas van a aparecer estas direcciones, ya sea de Facebook o Twitter. También pueden llamar a la línea Líder al 711-2222. Seguimos con la segunda parte de la entrevista de esta semana con la diputada local electa por el Partido Acción Nacional, Laura Zárate Quesada. Laura, muchas gracias por continuar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Platicábamos antes de irnos a la pausa. ¿Qué fue lo que...? ¿Qué les dijo a los ciudadanos para convencerlos, siendo que tenía usted ciertos factores no favorables? Sí, sí, porque todo el mundo apostaba, todos apostaban a que, pues por la experiencia de Cristabel, pues era la que iba a salir favorecida, ¿verdad? Y como yo me había salido del partido, pues igual. Pero yo creo que esas ganas y ese acercamiento tan directo con la gente con el que yo tuve, tuvo mucho que ver el escucharlos, el estar cerquita de ser una madre, yo también. Eso creo que me favoreció mucho, que soy también madre de familia, que me puse... Había tantas historias muy parecidas a las mías, a la mía. Entonces yo motivaba a las señoras a que teníamos que salir adelante por nuestros hijos, las motivaba a que podíamos salir adelante. Si teníamos un negocio chiquito, si empezábamos con 100 pesos, los podíamos hacer 200. Y les transmitía también cómo fue que yo empecé y cómo estoy donde estoy, entonces siento yo que ese acercamiento... Otra cosa, yo siempre he sido muy apapachadora, siempre me ha gustado, los niños los adoro, yo traía a darse cuenta que a todo el huerquerío detrás de mí en los eventos, y Laurita hay una foto y sus camisetas, y yo mandé a hacer unas camisetas para ellos, y que si me pedían un juguete, un balón, yo les tomaba sus datos y al otro día se los llevaba. Y era con todo mi amor, yo el ver a un niño donde le das un balón, le das una mochila, le das algo, y verle su sonrisa, o que te piden unos zapatos y se los llevas. Y verles una sonrisa para mí es una cosa tan satisfactoria, y no nada más con los niños, con cualquier persona, Silvia, yo me considero una persona muy humana, y que si el dinero que se va a manejar aquí es de la gente de Nuevo Laredo, se tiene que quedar con la gente de Nuevo Laredo, no tenemos nadie por qué embolsárnoslo, no tenemos por qué, porque no nos pertenece. Y si nosotros agarramos nos va mal, es lo que yo creo y lo que yo siento. Por eso sé que la gente sabe y siente la vibración, siente la buena vibra, cuando es de corazón que estás diciendo las cosas. Yo al licenciado Carlos, te digo, le dije, yo no te voy a endulzar el oído, y si quedamos con la ciudadanía de hacer ciertas cosas, las vamos a hacer. Yo no te voy a tapar, le dije, porque yo sí te pongo a toda la gente en contra, o me la llevo, ¿verdad? Y te hacemos que cumplas lo que prometiste. Ese sería uno de sus compromisos, Laura. Así es. No endulzarle el oído al presidente electo. Claro que no, claro que no, de ninguna manera. ¿Qué daño le hace a la población cuando los gobernantes se olvidan realmente de sus compromisos? Porque se dejan llevar, por gente que le empieza a decir, oye, sí, no, vas muy bien, oiga, no, 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 tú no les hagas caso, lo que pasa es que ellos quieren esto, quieren lo otro, tú vas bien. Pero yo siento que es gente que también lleva a lo mejor algún beneficio y no quiere que el presidente haga bien su labor. Entonces sí tenemos que estar muy al pendiente. Y sé que Carlos sí nos va a escuchar, porque se hizo un compromiso fuerte de que éramos un, iba a ser un, va a ser un gobierno ciudadano. Entonces tenemos que cumplir, tenemos que cumplir. Y si le agregamos que los diputados locales de algún modo han sido vistos como paleros del presidente municipal o incluso del gobernante. En todos los estados del país se han visto historias como esa. ¿Usted realmente le gustaría ser una diputada del montón o si tiene el propósito de ser distinta? Yo quiero ser distinta. De hecho, he estado haciendo algunos planes que te digo que aparte que vamos a estar muy cerca de la gente, de hacer concursos con las colonias. Laura Sáenz, en lo personal, en el distrito, por decir, ponerme de acuerdo con Enrique, ponerme de acuerdo con Chava y hacer concursos en las colonias para ver quién la tiene mejor. Si nosotros vamos a rescatar áreas verdes, si vamos a poner pavimentación, si se va a poner alumbrado y todo, que lo empiecen a cuidar y vamos a empezar a hacer rifas y con la Lotería Nacional para que no haya aquí de que hay chanchulla o algo. Queremos hacer algo diferente. Yo en lo personal te digo, yo no quiero ser del montón y yo como les he dicho, yo no voy a ser una empleada más del gobierno, del gobernador. Yo voy a ser empleada de mi gente, de la gente de Nuevo Laredo. Porque así es como se debe. Si ellos están poniendo la confianza en ti, te están diciendo, bueno, sí, te vamos a dar nuestro voto y tú, tú es la que nos vas a defender. Me vería mal el que me estén pidiendo algo y que no me haga así como que la Virgen me habla. Pues no, 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 no podría. No podría. Porque de verdad yo estoy en esto porque me gusta, porque quiero ayudar a la gente. Amo a la gente. Amo a la gente y más de Nuevo Laredo. Y más amo Nuevo Laredo porque de aquí son mis abuelos, de aquí fueron mis padres, mis hermanos, mi hija. Entonces, yo sí me duele. La verdad que me duele Nuevo Laredo. Entonces, sí sería alguien diferente a todos los diputados que ha habido. Yo voy a ser alguien muy cercana. Que yo no me voy a olvidar de que si vengo los fines de semana, que diga yo, ay, no, ay, no, no voy a estar o me voy a quedar en mi casa. No, yo quiero estar en contacto con la gente de las colonias. A mí me encanta que vayamos y que me digan, oiga, que un taquito de sodor y se juntan todos. Y yo llevarles igual también cocas o llevar este lonches o lo que sea y convivir. Convivir. A mí me gusta mucho convivir con la gente. Y va a aceptar críticas como una figura pública. Claro que sí. Y yo se lo dije. Un servidor público. Claro que sí, Silvia. Fíjate, una de las cosas que yo les dije, les he dicho a las gentes cuando nos juntamos en las colonias que me pueden decir lo que quieran si les estoy quedando mal. Si yo estoy fallando, pueden reclamarme y puedo recibir de verdad hasta insultos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no les estoy cumpliendo. Si ya vieron de que me estoy haciendo, como es, vulgarmente se dice, te estás haciendo pato, ¿verdad? Y no volteas a vernos. Con todo, te digo, yo no quiero quedar mal por mi hija, por mi familia, por el apellido que llevo, ¿verdad? Yo siento que mis padres desde el cielo están muy orgullosos y no los voy a hacer quedar mal. Jamás. Jamás. Y sí ha habido que platicamos con gente de las colonias y me dicen, no, la ahorita es que ciertos problemas o hasta ahorita no le he quedado mal a nadie desde que anduvimos en campaña, con cosas muy pequeñas a lo mejor, pero pues de mi bolsa, que eso siempre lo he hecho, Silvia. Estando o no estando dentro de una función pública, me ha gustado ayudar a la gente porque yo les digo, yo me siento una mujer muy bendecida con mis negocios y de ahí mis negocios yo se los debo a la ciudadanía, no a ningún partido ni a ninguna administración. Yo se los debo a la gente de Nuevo Laredo que he ido a consumir y entonces yo tengo ese compromiso también aparte. O sea, es doble el compromiso, tanto como empresaria como era política, ¿verdad? Que ellos me estén dando esa confianza y te digo, siempre los he ayudado, siempre he apoyado a la gente. Y más con el factor histórico que hablábamos hace dos minutos. Hace rato, exacto. Que ustedes tienen ese compromiso porque fueron elegidos después de tantos años de la permanencia del PRI. Sí, entonces no podemos fallarles, no podemos fallarles y créanme lo que no, les vamos a fallar. Se va a ver un verdadero cambio. ¿Cómo le gustaría, cómo debería ser el gobierno, el siguiente, el próximo gobierno municipal, el señor Carlos Cantú Rosas nos promovió sus ideales, sus propósitos, pero usted como ciudadana, ¿cómo debe ser ese gobierno? Bueno, principalmente a mí me gustaría que empiece, y creo que así va a ser, que se empiecen a recuperar las colonias. Las colonias están muy descuidadas. Yo primero empezaré a poner bonita mi casa, como lo que se ha hablado, ¿verdad? Primero empieza a poner bonita la ciudad, a rescatarla. Si nos queda dinero para ponerle un periquito extra, una fuente, ¡ah! Pónselo. No, yo siento que no, que no se va a gastar dinero, que no, que no esté bien, este, definido para qué va a ser. Te digo, primero, yo sé que se va a hacer todo el alumbrado, que se va a hacer el bacheo, se van a rescatar las áreas verdes. Ya que empezamos a tener Nuevo Laredo bonito, ¿sí? Entonces ya se piensa en poner otras cosas, que sí, otro puente, que sí, que puentes no necesitamos ya, ¿verdad? Creo yo que ya puentes no se necesitan, pero sí se podrían hacer otras obras, ¿verdad? Pero que verdaderamente sean para Nuevo Laredo, que verdaderamente sean importantes, pero primero es lo primero, primero es la gente, ahorita. Primero tenemos que rescatar las colonias. Eso es lo que yo quiero y lo que le he sugerido al licenciado Carlos Canturrosas, que no, hay partes, Silvia, que no, no tienen drenaje, no tienen luz. Yo sé que son predios a lo mejor que, que están, son irregulares, pero ¿por qué no agarrar el toro por los cuernos y empezar? Alguien lo tiene que hacer. Sí. Y nosotros sé que lo vamos a poder hacer, que podemos empezar. A lo mejor me puedes decirle, Laura, te estás aventando, pero se puede, se puede. Como eso que mencionó, que no piensa endulzarle el oído al presidente. Claro que no, claro que no. Y yo en el lugar, por ejemplo, cuando andábamos en campaña, que anduvimos por la Blanca Navidad, volteé y vi el monstruo que teníamos de estadio de béisbol, hermoso, hermosísimo el estadio. Pero ¿de qué sirve? Esas colonias no tienen ni drenaje, no tienen agua, no tienen luz. Y ese monstruo tan grande, como te digo, el estadio, ¿quién lo está disfrutando ahorita? La marina. No puedes entrar a jugar, no puedes entrar a nada. Entonces, ¿para qué esas obras tan grandes? Con eso que costó más de 100 millones de pesos ese estadio. ¿Por qué no se regularizaron los predios acá? ¿Por qué no les metiste el drenaje? Porque, o sea, ve cómo está la gente. Y te dicen, no, es que la gente que abusa, pues no sé si abusa o no, pero ya están viviendo ahí. ¿Cómo puedes tú dormir tranquilo o llevarte un dinero que no es tuyo cuando están las gentes en unas condiciones no muy buenas para ellos? Yo no podría dormir tranquilo, la verdad que no. ¿Cuánto tiempo, hablando como ciudadana, no como diputada local electa, ¿cuánto tiempo le da usted al próximo gobierno municipal para que le dé el giro y cambie a la ciudad? Para que nosotros podamos notar la diferencia. En cuestión de recuperar las colonias, de empezar, licenciado, bueno, trae los 100 primeros días de gobierno, empezar a recuperar. Yo siento que a lo mejor tres meses es, tres meses y medio es poquito, porque de verdad que están las colonias, de verdad para llorar, están en unas situaciones muy tristes, de verdad que no sé si tú te has dado alguna vez, alguna vuelta para allá por vías de oradel, el campanario, son colonias muy, muy olvidadas, que sí se puede y yo pienso que en seis meses vas a empezar a ver la ciudad más bonita y aparte con lo que queremos hacer o con lo que una servidora quiere hacer de los concursos con las colonias, ¿verdad? Entonces ahí ya nos vamos a involucrar todos, todos los que queremos el cambio nos vamos a tomar de la mano y vamos a demostrar que con el presupuesto que tiene Nuevo Laredo, con los recursos que como diputados podamos bajar, se van a hacer miles de cosas, se van a empezar a ver, tampoco se va a cambiar en tres años lo de 38, es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se podría en tres años, la verdad que no, porque sí de verdad está muy mal, en muy malas condiciones Nuevo Laredo, pero sí se va a ver el cambio y lo van a empezar a ver, ¿verdad? Laura, yo entiendo que su posición como representante del Partido de Acción Nacional, pero me gustaría saber si usted le reconoce uno por lo menos, un mérito al partido que gobernó nuestra ciudad durante los 38 años anteriores. Claro que sí, yo jamás he dicho que hemos tenido pésimos gobiernos, no, porque ha habido mucha gente que ha hecho muy buenas obras, ha hecho muchas cosas buenas. Yo a veces digo hay mucha gente muy buena dentro del partido del PRI, el sistema es el que ya los está haciendo, es un poquito, se oye mal, pero podrido el sistema, ya muy viciado, ¿verdad? Entonces siempre son las mismas personas y háganse cuenta que es un ajedrez, nada más cambian las piezas y nada más. Pero no, ha habido muy buenos, el señor Horacio Garza, mis respetos, pues todos han tenido, todos han tenido algo, algo, pero no han sabido controlar a lo mejor a la gente que tienen abajo. A lo mejor el presidente municipal pudo haber llegado con excelentes ideas, excelentes ideas, pero la gente que está abajo, que les endulza el oído, que hablábamos ahorita de eso, ¿verdad? Entonces eso se tiene que empezar a arrancar de raíz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente buena que realmente quiere rescatar Nuevo Laredo, que quiera hacer por Nuevo Laredo, quede bien y que se le recuerde bonito. Te digo, hay muchos presidentes que se le recuerda por ciertas obras que han hecho y se le recuerda bonito. Yo no digo que todo lo que han hecho lo han hecho mal, no, pero desgraciadamente pues se envicia, se envicia de esto y llegan personas no muy gratas que se enriquecen con el presupuesto de Nuevo Laredo. Laura, es momento nuevamente de irnos a otra pausa en el programa, para invitar a nuestro auditorio a que continúen con nosotros, pero también para que envíen sus comentarios y opiniones sobre la entrevista de esta semana. En sus pantallas van a aparecer nuevamente las direcciones de las redes sociales a donde pueden enviar sus opiniones, ya sea a Facebook o a Twitter. También pueden llamar a la línea líder al 711-2222. Continuamos con la tercera y última parte de la entrevista aquí en su programa Cuadro Rojo. Tenemos como invitada a la diputada local electa por el segundo distrito electoral de nuestra ciudad, Laura Zárate Quesada. Así es, Silvia. Bueno, pues... En esta última parte, Laura, me gustaría platicar de ese tema que usted tocó al principio, sobre que la llamaron traidora. No me considero una traidora. Yo, como les decía, en las colonias o cuando... porque no faltó quien te dijera, este, ah, pero si tú eras del PRI y chapulineaste y que... no, no. Yo pienso que cuando se te da una oportunidad para servir a tu ciudad, a tu gente, no necesariamente necesitas pertenecer a un partido. A mí, les digo, a mí, desgraciadamente, el PRI ya no me volvió a hablar cuando yo fui regidora, que terminé mi periodo con el ingeniero Ramón Garza Barrios. Ya no me hablaron nada más para nada. Ni siquiera que alguna reunión de trabajo, para los foros, para las votaciones de que sí, sí va a ser cambio de presidente o no. O sea, para nada, ya no me hablaron para nada. Esa es una de las cosas que a mí nunca me ha gustado, Silvia, que te etiqueten. Ah, esta gente es oracista, este es ramonsista, este, este, son de líderes unidos, estos son de... no. O sea, a ti ya no te voy a dar trabajo porque tú perteneciste a este equipo. Volvemos a lo mismo. Si hay gente buena que quiere realmente sacar a no volar adelante, agarra de cualquier, este, círculo, sí, de cualquier equipo. Ah, ¿sabes qué? Silvia es buena aquí, me la voy a jalar, Carmen es buena acá, este, Juan es bueno acá. Rescata lo bueno, ¿verdad? Y a mí no me ha gustado eso. Entonces, yo les dije, traidora, si me quedo solapando muchas cosas que se vieron, este, pues, durante la administración, ¿verdad? Yo no, yo no, como no me gusta, este, tomar algo que no es mío, yo no iba a quedarme tampoco, este, solapando algo que no, no me gustaba. Entonces, por eso fue que, no que haya cambio de partido. Digo, me hicieron el ofrecimiento, me hicieron la invitación, Laura, traemos este proyecto, este, de hecho, yo he platicado mucho una anécdota de que, que mi madre sabía que ya era como la tercera vez que me decían que yo iba a ser, este, diputada, y pues, por X o lo que tú quieras no fue. Cuando me, ella antes de morir me dijo, solito te va a llegar, tú no lo vas a, a cómo se llama, tú no lo vas a pedir, ni vas a andar pidiéndoselo a nadie, solo te va a llegar a la casa. Fallece, y a los dos meses de que fallece mi madre, van y me hacen el ofrecimiento, me dicen, Laura, queremos que participes con nosotros, sabemos que eres una mujer de principio, sabemos que eres una mujer que trabaja, que no vive de la política y que sabemos que quieres hacer por Nuevo Laredo. Entonces, así fue como surgió la, la invitación. Entonces, dije, bueno, es cierto, o sea, yo no necesito, pues ahora sí que ser del PRI y del PAN, del PRD o del PT para ayudar a la gente. ¿Usted haría eso? Si, cuando concluya su periodo como diputada local y le ofrece otro partido, el que sea, ¿buscarías representarlo? ¿Aceptaría? Ya no, o sea, yo creo que ya me quedaría, este, militando dentro del Partido de Acción Nacional, este, ¿por qué? Porque me gustaría ayudar a los jóvenes, las nuevas generaciones que vean cómo vamos a trabajar ahorita y que nosotros seamos un ejemplo para que ellos sean los que manejen ya después las riendas de Nuevo Laredo. ¿Ya no regresaría al PRI? No creo, no creo, ni creo que me vayan a buscar. No, no lo sabemos. Pues, no creo, pero bueno, este, yo sé que se habló mucho de que estaba expulsada, yo tengo entendido que para que me expulsen, pues tiene que haber un proceso, no lo ha habido, no me han hablado, yo no he firmado nada, no se me ha llamado para nada, ¿verdad? ¿Y usted ya renunció al PRI? No, no, no. Entonces, te digo, este fue un proyecto ciudadano donde, como lo ha dicho Carlos Canturroso de Villarreal, cabe gente de todos los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Convergencia, de cualquier partido. Entonces, eso fue lo que me gustó también de esa idea de que íbamos a ser gente que se podía rescatar de todos los partidos para tener un mejor Nuevo Laredo. Y cree posible que, eso en discurso suena muy bien, en mensaje, pero conformar, integrar un gobierno con personas que pertenecen a distintas corrientes políticas. Pero cuando tienes las ganas de trabajar, Silvia, yo te puedo poner un ejemplo, el señor Ernesto Rivera, de Protección Civil. Es una persona que ha trabajado durante algunas administraciones y ha desarrollado un trabajo súper excelente, la verdad, que últimamente, pues no se le ha dado las herramientas, no se le ha dado, pues lo que él necesita para sacar realmente adelante este departamento. Bueno, es muy aparte, pero el señor está muy bien preparado. Tiene muchos cursos a donde ha ido, lo conoce mucha gente, tanto de Estados Unidos como de aquí, del país. Entonces, yo siento que si se le hace la invitación a esta persona, ¿por qué no? O sea, rescatar, digo, y es del PRI, pues de que otros partidos te puedo hablar, la verdad que ahorita no se me vienen a la mente nombres de otros partidos, pero si tenemos el fin común que es Nuevo Laredo, los colores ya estando en la administración no deben de importar. Yo siento que no deben de importar, por eso yo fue que también, te digo, dije, bueno, si el fin es ayudar a la gente, no importa de dónde sea. La cosa es que los recursos y que todo lleguen como deben de llegar a la gente. No, no, porque soy del PRI o porque estoy del PAN, pues no, no me voy a olvidar, no. Tiene que llegar y te digo de dónde sea, de cualquier trinchera. Ya estando ahí te debes de olvidar de los partidos, creo yo, y así es como lo voy a manejar, o sea, me decían también de que en Colinas del Sur, hubo quien trabajó para Cristabel, y me decían que quieren hablar conmigo porque ya no les van a dar becas y que ya no les van a dar despensas. Eso es mentira. Aquí, nosotros llegando, o que ya que llegamos, aquí de hecho ya hemos estado trabajando con gentes de las colonias. Aquí es mentira, aquí todo les va a llegar. Aquí yo no voy a saber si tú votaste o no votaste por mí. Aquí, si tú te mereces una beca, si tú te mereces una despensa, va a llegar. ¿Por qué? Porque así debe ser. No de que, ay, no, a ver, nosotros nos tuvimos al pendiente de que, a ver, quiénes estuvieron acá con nosotros y llevamos unas listas y, ah, no, a ella me la vas a quitar o porque ella no votó por nosotros, o a que ella se accionó porque, no, 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 llevamos a llegar y vamos a gobernar para todos en parejo. Laura, la producción me está avisando que se ha terminado el tiempo. Para concluir, no sé si quiere agregar un mensaje a los ciudadanos que le eligieron, finalmente, corto el mensaje. Sí, claro que sí, nada más quiero agradecerles nuevamente esa confianza que me brindaron. Créanme que tienen Laura Zarate para rato, Laura Zarate no les va a fallar, soy una mujer de palabra y, pues, bueno, muchísimas gracias por confiar y, pues, bienvenidos al cambio. Muchas gracias. Laura, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado durante estos 30 minutos. Se despide de ustedes Silvia Álvarez y recuerden que en la siguiente semana tenemos otra invitación. Hasta entonces. ¡Gracias!